Me acompañan el director de la Organización Nacional de Teado, de la Fundación Puigbert de Barcelona y Antonio Suna del Hospital Virgen Mucho, que estén hoy en su casa, en la sede del Ministerio de Sanidad. España ha realizado con éxito la primera cadena de trasplante renal de vivo con un donante buen samaritano. Es una magnífica noticia, por la que debemos felicitar a todas aquellas personas que lo han hecho posible. En la cadena han participado seis personas, tres donantes y tres receptores. Fueron intervenidos el pasado 6 de abril en la Fundación Puigbert de Barcelona y en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Tanto los donantes como los receptores ya han recibido el alta y, según sus equipos médicos, evolucionan favorablemente. La cadena de trasplante se ha iniciado con la figura del donante altruista, también conocido ya como buen samaritano. Ha continuado con dos parejas, con donante y receptor cada una de ellas, incluidas en el registro del trasplante renal cruzado que gestiona la Organización Nacional de Trasplante y se ha cerrado con un paciente con insuficiencia renal crónica que llevaba tiempo en diálisis, procedente de la lista de espera de riñón de donante fallecido. Estamos, por tanto, ante una nueva modalidad del trasplante renal de vivo, que combina el trasplante renal cruzado entre dos o más parejas que no se conocen entre sí con la figura de un donante altruista que dona su riñón a una persona, por tanto, desconocida. Aunque toda donación es un acto, desde luego, altruista, me gustaría destacar que el buen samaritano es, seguramente, el donante altruista por excelencia, pues se trata de una persona que dona un riñón a alguien que no conoce de nada. Es una forma de donación de órganos muy extendida en países como Holanda o Estados Unidos, pero que en nuestro país hasta ahora no habíamos desarrollado. Dentro del programa para fomentar el trasplante renal de donante vivo, la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están representadas la Organización Nacional de Trasplantes y las Comunidades Autónomas, aprobó, en el año 2010, el año pasado, incorporar, precisamente, la figura del donante altruista o buen samaritano a la donación renal de vivo en España. En este sentido, me gustaría destacar la actitud de la sociedad española, que, una vez más, ha vuelto a dar ejemplo de solidaridad con mayúsculas. Desde que la Organización Nacional de Trasplantes anunció su intención de desarrollar esta nueva forma de donación, un total de 35 personas han mostrado su disposición a convertirse en buenos samaritanos o donantes altruistas. La mayoría de estas personas proceden de Andalucía, Madrid y Cataluña, aunque también se han registrado de Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana y Euskadi. Diciendo que esta es una de las veces en las que uno siente que la ley esté establecida de una manera tan concreta como está en España preservando el anonimato, porque esto que hemos visto, la figura del buen samaritano, el ejemplo de esta persona, de este religioso, pues la verdad es que yo creo que le haría merecedor, no solamente de ser el hombre del día, sino probablemente el hombre del año, es decir, es una persona que es capaz de donar un riñón a otra persona sin conocerle en absoluto, y bueno, esta es una figura que, como les decía antes, pues existe en otros países, pero la verdad es que aquí la hicimos pública hace algo más de un año, y desde entonces pues ya 35 personas han animado a ello, esta es la primera vez que se materializa, y yo estoy seguro que a partir de la presentación de estos casos, pues vamos a tener como bastantes más. Entonces, bueno, destacar solamente tres cosas, tres novedades que ha tenido esta cadena, primero que es la primera cadena que se hace en España, esto es obvio, que existían ya cadenas en otros países, no demasiados tampoco, tampoco vamos a creer que esto es una cosa generalizada, pero sí es verdad, como decía la ministra, en Holanda, en Estados Unidos, en Inglaterra, pues existe este tipo de procedimiento para multiplicar los trasplantes renales, segundo que como han visto es el riñón el que viaja, lo cual evita, pues imagínense ustedes lo que significa que la pareja, si es marido a mujer o mujer a marido, pues que sea el donante el que tenga que viajar a otra ciudad, desplazarse y estar allí ingresado, yo creo que esta forma, que es como se hace en la mayoría de los países, pues permite realmente funcionar mucho mejor y, bueno, acoplarse a una realidad que estoy seguro que en pocos años, pues se hará generalizadamente de esta forma, ¿no? Nosotros los primeros, pues hemos querido tener todas las precauciones del mundo, pero la verdad es que ya está el tercer trasplante cruzado cadena que hacemos y en este sentido, pues yo creo que merecía la pena. Y bien, pues yo creo que este es un poco el resumen de todo lo que hemos hecho y lo que queremos conseguir, sobre todo, y el motivo de presentarlo aquí, pues es poner de manifiesto ante toda la sociedad española la necesidad de que esto prolifere. Fíjense ustedes que hemos tenido un total de 62 parejas inscritas en este registro que llevamos nacional en la ONT de toda España y que hasta ahora hemos conseguido trasplantar con esta cadena tres personas y con los otros dos cruzados, cinco, siete, y está previsto que en pocas semanas hagamos el siguiente.